gente qué tal bienvenidos al flash shop dios las noticias el día de hoy han sido muy agridulces para el mundo de la lucha libre y más para los fanáticos de wwe como lo estoy mencionando en los últimos radio flash jobs y todos estos de mis tweets en todo donde se me ocurre hacer una opinión sobre lucha libre no había llegado a y lo he mencionado anteriormente no no es el afán de uno y uno no quiere que le vaya mal a cierta compañía porque la competencia es sana o sea necesitamos que exista una competencia para ver un esfuerzo o ver una mejora del entretenimiento en general más en el ámbito logístico más en el ámbito de del deporte del contacto el día de hoy 15 de abril del 2020 con situaciones complicadas difíciles para el mundo nos encontramos con una noticia desgarradora noticia terrible que simplemente no puedo abordar bien ha habido una cadena de múltiples despidos el día de hoy en el wwe la lista sigue creciendo y creciendo y creciendo conforma ha avanzado las obras del día de hoy ya no me puedo esperar más yo estaba viendo para ver qué más ocurría hace unos unos hace unos unas horas de un apurazo y alexander yaxics también ya están ya están ya están despedidos rusev sacraider no way jose mike canelis maria canelis primo épico rowan sara logan carl anderson luca galos y c3 drick maverick kurt hawkins hell slater eric young leo rush leo roja leo roja can de subir una entrevista con leo rush leo chris van blit como productores corengo billy kidman mike rotunda pat buck finley sean davari scott armstrong sara stock shank helms landstorms aiden english y mike chioda como referee y creativos o a andrea listemberg todos ellos listemberger todos ellos es un mundo de personas que se acaban de quedar sin empleo yo sé yo sé yo sé que van a venir varios a decirme pero necio ahí está y w que les va a dar manto a todos yo les voy a decir una cosa y hay algo que tenemos que comenzar a comprender y w no puede llenarse simplemente de estrellas así nomás porque si había gente que sí podía tener un momento en el roster tienen dynamite tienen este el show online este dark entonces y tienen sus blogs cada luchador no se saben vender sé muy bien en con contenido alrededor de la lucha no solamente con el show del miércoles la idea aquí es que no todos estos van a caer en a w algunos tal vez sí hoy te les voy a decir cuáles creo yo que podrían creer pero no no todos van a llegar a w no puede a w coste hace a todos y se pasó segundo ya habían dicho tanto chris jericho john moxley cody cody roads han mencionado que y w no es un cementerio de elefantes no es un refugio de gente que sale corriendo de wwe la gente que ha llegado a y es porque por ejemplo este brockenhard y hay un por qué brockenhard y está ahí y porque ya ya estaban en pláticas o sea hay varios que si se les ha ofrecido el aparecer en el show pero no obviamente no todos están de planta no todos están como firmados al cien por ciento en w muchos tienen otras compañías tienen otros contratos van a japón están en las independientes llenando en las independientes no todos están firmados de planta eso es algo que tenemos que tener muy claro como el caso de colcabana por ejemplo que no estoy seguro pero creo que no está firmado de tiempo completo me pareció escuchar en una entrevista a tony khan y si tony khan tiene mucho dinero su papá tiene mucho dinero claro hay son millonarios pero y w es el juguete de tony khan o sea no no es algo de lo cual él va a sacar muchísimo dinero bisman man había hecho una un manejo terrible de luchadores de booking de manejo de de todas estas superestrellas porque porque no querían que se fueran a impact no querían que se fueran a japón no querían que se fueran a triple a no querían que se fueran a ir obvio situación triple a también porque porque triple a incluso podrán decir lo que ustedes quieran pero tiene un rostro bastante variado y últimamente ha aparecido un triple a muy muy fuerte teniendo a kenny omega en eventos o sea teniendo estrellas de ir obit en las estrellas de japón tenemos tres de otros lados con gente de impact o sea se ha puesto las pilas en varios aspectos no incluso que hay en velasquez andaba ahí también o sea no hay que quitarlo no hay que quitar el dedo del renglón no varios de aquí podrían irse a impact fácil varios de aquí podrían irse a y w fácil y varios de aquí no sé qué va a ser de ellos más que irse a los indies o irse a japón en en otros casos no que tal vez podría ser un buen momento para ellos para despegar o para buscar otros horizontes por ejemplo este de un apurazo y alexandar que son estrellas de next y ellos tienen el futuro por delante pueden ir a donde sea rusev a rusev me encantaría verlo en impact creo que ahí cabría rusev perfectamente o no sé si en iw alguna alguna hay una plática ya sabíamos que rusev tenía un descontento terrible en w y más con la escena creativa y es justo de entender no la última historia en la que lo tenían envuelto no iba a ningún lado es una historia que como lo de bob y lashley lana es algo que le dieron demasiado impulso y no merecía tanta atención una historia tan mediocre perdónenme los fans de esto pero es una terrible decisión desperdiciar a alguien como rusev en una historia de ese nivel de ese grado no voy a abogar por no wejos no tengo nada en su contra simplemente siento que tal vez no sé si es el enfoque que le dieron a su personaje o cómo lo habían manejado siento que no wejos tal vez podría ser algo importante viéndolo desde otra perspectiva pero esa perspectiva jamás se buscó jamás se vio Zack rider me sorprende muchísimo es verdad que ya no habíamos visto a Zack rider para nada o sea Zack rider se perdió de repente y ahora ya no está trabajando con wwe o sea yo yo entiendo no que en determinado momento se le dio su y su su torneo era un luchador muy creativo pues tenía es un luchador muy creativo perdón sigue siendo creativo aunque simplemente ya no está trabajando en wwe o sea lo de su subtítulo online o sea se le buscó su enfoque igual y le cortaron las alas igual que a muchos o sea tuvo tuvo mucho apoyo en el por ahí del 2011 2013 por ahí en intereses 2012 algo que les le dieron su momento pero terminó de tronar no terminó por por caer no el campeonato de internet todo eso terminó en picada y le terminó un momento me pareció que llegó a tener incluso el campeonato intercontinental o sea Zack rider aparte que es un buen luchador realmente sea es un luchador que se ponía a las pilas y todo pero no pues terminó por no recibir el enfoque que merecía y pues lástima por el wu 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 kit pero esperemos termine en algún lugar donde si valoren su su trabajo y sus ideas y que pueda brillar porque siempre tuvo lo tuvo todo para brillar y realmente siempre estuvo desperdiciado lo triste es que se les está despidiendo en un momento tan difícil con el coronavirus ahorita con el covid 19 ahorita no es un momento en el cual puedas quedarte sin trabajo o sea me imagino que ahorita debe estar muy terrible yo sé que hicieron compras en una liga diferente con el caso de Vince McMahon ya haré un video para hoy o si hacemos un hyperbump radio para discutir esa compra millonaria que acaban de hacer los ejecutivos de wwe con esta otra liga yo sé que buscan por otro lado yo sé que esto es un negocio pero son muchísimas super estrellas las que están dejando perder hicieron muchísimos gastos por no querer que varias estrellas renovaron contratos millonarios solo para que AEW no brille con estas estrellas como el caso de Jeff como el caso de Sting que está firmado y no está haciendo nada no hay hace rato hablaba con Alex que también saludos al Alex de la reta VG denle like sigan a la reta VG y pues no olviden seguir a Alex en Twitter participa con nosotros en hyperbump radio hablábamos sobre que no se le ha dado el enfoque ni siquiera de vender mercancía de Sting cuando es algo que deberías estar haciendo ni siquiera sacar lo para un promo que está pasando con todo eso con todo ese manejo de dinero que no estás haciendo nada con eso Vince la lista sigue la lista sigue primo épico ok yo entiendo que tal vez este igual se les ha rezagado pero también es demasiado repentino verlo salir así estos dos me duelen como no tienen una idea igual a mí yo encantado de verlos en otro lado yo sé que en otro lado pueden brillar como ellos quieran pero vamos Carl Anderson Luke Gallows por qué por qué quedarte o sea yo entiendo que te vas a quedar con AJ Styles no te no puedes perder a AJ Styles pero Luke Gallows es en serio y Carl Anderson que estás pensando WWE yo sé que no han hecho brillar mucho que digamos a estos dos los los tienen como los matones de AJ Styles ahí atrás siempre pero seamos sinceros son una ellos dos son una pieza magnífica son una dupla increíble de luchadores o sea son los puedes tener en cualquier empresa y van a brillar porque son profesionales no por nada en Japón hicieron toda esa historia no por nada han han hecho el concepto de low seat algo tan grande y algo tan magnífico el bullet club no sé no mira yo sé yo amo el bullet club yo amo toda la historia del club en Japón y sé lo que es ahora y lo que fue pero con ellos obviamente tuvieron cuando ellos estuvieron en la cabeza era otra historia qué está pasando por qué por qué sacar a este par que vale oro a ellos si los veo en AEW de hecho me parece que no sé no puedo recordar en este momento si fue en Instagram si fue en Twitter dónde vi pero yo estaba viendo Bain the Elite en la mañana y me apareció ver una foto que subieron los John Bucks cuando estaban en Japón cuando estaban en el club y aparece Luke Gallows aparece Carl Anderson y estaba AJ Styles en la foto porque era una foto cuando ellos pertenecían donde estaban todos juntos en el club es un guiño es algo ya hubieran dicho algo no pero igual es muy repentino pasan unas horas dejemos pasar el tiempo igual volveré a tal vez lo escuchaban aquí primero si si están si que igual no es no necesitamos un cerebro lo cósmico para darnos cuenta que hay amistad que hay influencias o sea estas personas no se van a quedar varadas lo interesante sería verlos en AEW definitivamente a mí me encantaría ver este para ahí pero como les digo hace un momento no hay que creer que todos estos se van a quedar ahí no es probable no es probable no es probable no le van a dar manto a todos ellos o sea no no funciona así no va a pasar aparte que necesitan más tiempo de show para poderle dar un respiro para poderle dar la el enfoque a todas estas super estrellas no no TNT necesita crecer más perdón Dynamite necesita crecer más en TNT y si Trey tampoco me lo estaba esperando Drake Maverick subió un desgarrador video a Twitter donde incluso rompen llanto vayan a verlo si si tienen el estómago y quieren quieren llorar un rato este donde pues se desahoga sobre esta situación porque la verdad es algo muy triste cart sin trabajo de la noche a la mañana en una en un momento tan crítico en la historia del mundo viviendo en la pandemia obviamente Head Slater, Eric Young, Leo Rush les digo acabo de ver un video de Leo Rush una entrevista y ahora pasa esto los productores también son o sea los asesores también es algo bastante loco Kurt Angle perder a Kurt Angle es en serio a Kurt Angle yo creo yo lo veo regresando a Impact aunque ya saben se puede perdonar todo esto es un negocio Finley también es algo bastante difícil que opinan ustedes con toda esta onda de despidos que creen que van a hacer que va a ser todas esas estrellas y obviamente no sabemos si esto es el final que opinan de esto déjenme en los comentarios y nos veremos en otro Flash Shop o en otro Hyper Bomb Radio nos vemos